Para ti No quiero averiguarlo Si me diste tu cariño Hoy me dejas sin motivo No me vengas ahí con tus cuentos No lo voy a soportar De lo mal que tú puedes estar por allá No quiero saberlo De lo bien que tú puedes estar por allá No quiero averiguarlo No quiero averiguarlo Por tu amor lloré bastante Lloré pa' llenar un río No quiero averiguarlo Pero de hoy en adelante De los amores me río No quiero averiguarlo Me ofrecí de amor sincero Y eso no era verdad No quiero averiguarlo Pero yo no creo en nadie Para mí no vales nada No quiero averiguarlo En tu carta me decían Que tú me querías mamá No quiero averiguarlo Y sin embargo morena Te olvidaste de mi mamá No quiero averiguarlo Oye bíblas Si te olvidaste de mi mamá No quiero averiguarlo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!